El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado del Evangelista San Juan estas palabras de Jesús, esta promesa, la gran promesa, cuando venga el Defensor. Cuando Él venga, el Espíritu de la Verdad, Él dará testimonio de mí y vosotros también daréis testimonio. O sea, podréis hablar, sabréis dar, sabréis iluminar al mundo con la luz de Dios. Que este testimonio, queridos hermanos, esta luz, se hace para nosotros palpable, sobre todo en los grandes santos. Y hoy día estamos celebrando, de alguna manera, dando gracias a Dios, por los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. Evidentemente, para toda la Iglesia, es un gran santo, un gran santo, una muestra de la providencia de Dios para con su Iglesia. San Juan Pablo II, querido por todo el mundo también, pero no es por eso que sea grande en la Iglesia. San Juan Pablo II, para los que estamos dentro de la Iglesia, sabemos que cuando asume el pontificado, la Iglesia está en una situación que prácticamente nadie sabía lo que podía pasar a la Iglesia. Dicen algunos que estaba como cuando Gorbachev asumió el gobierno de Rusia. Está en un momento en que todo se venía abajo y no había manera de reformar, sino de cambiar. Y un hombre con una gran experiencia humana, una gran experiencia también de trabajo en la Iglesia, pero sobre todo un hombre de Dios, un hombre santo. Y las características de su santidad resplandece sobre todo por esa providencia de Dios maravillosa en él. En primer lugar, de niño, jugando con un amiguito, este amiguito cogió un revólver que supuestamente estaba sin balas y jugándole apuntó a Karol Wachtila y resulta que sí tenía balas. apretó el gatillo el amiguito y de milagro no le destapó el cerebro a Karol Wachtila. También de joven, cuando ya está la Segunda Guerra Mundial, le ocurre un accidente terrible y lo atropella un camión del ejército y tiene que estar días para reponerse que si no, se muere. Lo recogieron ahí de pura compasión. También en un levantamiento que va a haber ahí, en Polonia, los nazis toman la represalia y llevan a todos los jóvenes, los incautan, los sacan de Polonia. Uno de esos jóvenes debía ser Karol Wachtila. Él estaba en su casa, forzaron su casa, entraron los militares y él se escondió en un lugar así, dentro de su casa y menos mal que no lo vieron. Siendo obispo, siendo obispo, tenían ya decidida su muerte. Hoy se está sabiendo eso porque era un hombre que no tenía pelos en la lengua y se enfrentaba al gobierno de turno si sabía que estaba conculcando los derechos de Dios. Y ya sabemos todos, ya sabemos todos cómo de milagro se salva del atentado cuando ya es Papa. Algunos hechos llamativos así de la providencia, pero también este hombre fue purificado por Dios a sus 21 años ha perdido a su madre, a sus hermanos y ha perdido a su padre. 21 años sin familia, sin padre, su madre muere cuando apenas tiene 8 añitos. Un hombre que ha sufrido y está sufriendo con todo su pueblo a los 21 años. Está sufriendo. San Juan Pablo II en su vida espiritual, para su vida espiritual tiene un gran aprecio de San Juan de la Cruz. Se dice que precisamente aprendió el español para poder leer las obras de este santo en el idioma original. de hecho uno de sus doctorados será sobre San Juan de la Cruz. Él tiene dos doctorados. Un hombre santo, un hombre que ha querido amar a Dios con profundidad. Ese es San Juan de la Cruz. Uno de los grandes santos que ha tenido la iglesia. Y a veces algunos incluso ahora están comentando cómo este santo, San Juan Pablo II era amigo de hacer penitencia. cuando necesitaba algo así a penitencia. Incluso se me viene a la mente una anécdota donde se ve estos, digamos, dos elementos, oración y penitencia. Cuando en uno de sus viajes llegó a España estaba hospedado en la nunciatura apostólica. Y entonces ya nos podemos imaginar todas las tareas que debe ser en general toda la logística de una actividad así, de un viaje así, pero también la atención a un huésped tan distinguido. Pues el señor nuncio estaba ahí pendiente de todos los detalles que en la casa estuviese bien atendido el pap. Y entonces cuenta el señor nuncio que él estaba así con todos los nervios y de arriba abajo buscando que todo esté bien hasta que se da cuenta pues que se ha olvidado del papa. ¿Dónde está el papa? Que no lo veía. Y era tarde, era ya bastante tarde, va a buscar al santo padre y no lo encuentra en su cuarto y lo encuentra en la capilla. Y entonces el señor nuncio que sabía que estaba el papa muy, o sea, con mucho trabajo le pide al santo padre santo padre es que mañana tiene una jornada muy dura y hay días de trabajo duros, tiene que descansar, descansa. Y el papa le dijo venga señor nuncio venga vamos a rezar juntos bien y vamos a rezar juntos por el fruto de la misión del día de mañana. y el papa lo tuvo hasta largas altas horas de la noche si mal no recuerdo no sé si toda la noche rezando para pedir por el fruto espiritual de la misión del día siguiente. Un hombre santo que puso los medios para santificarse una misión única que le ha tocado porque a todos no les toca ser papa un hombre enviado por Dios pero un hombre también que colabora con Dios y nos enseña a nosotros también cómo colaborar la providencia de Dios no abandona no abandona al hombre Dios no nos abandona y nos envió un pastor así lo mismo ahora o sea Dios ve nuestro mundo y estamos nosotros no nos toca ser papas ciertamente pero cada uno tiene una misión concreta como San Juan Pablo II y Dios capacita San Juan Pablo II para esa misión a nosotros también y este gran santo San Juan Pablo II renovó o actualizó el mensaje de la iglesia por eso es uno de los grandes méritos porque ha escrito muchísimo más de 14 encíclicas si mal no recuerdo muchísimos documentos que nos hace condensar dos mil años de iglesia y aquella sobre todo aquella palabra que pronunció cuando empieza su pontificado el primer discurso que se le hizo famosísimo no tengáis miedo a Cristo abrid las puertas de par en par a Cristo no tener miedo son las palabras que utiliza Jesús cuando resucita no tengan miedo lo mismo cuando el ángel se aparece no tengáis miedo es una expresión muy bíblica que a dos mil años nos la va repitiendo San Juan Pablo II no tener miedo a Jesús porque hoy por hoy nos van metiendo miedo de Jesús como si Jesús fuese un intruso uno que nos impide ser libres felices San Juan Pablo II es un hombre completo pero ante todo esto lo que quisiera yo subrayar ha sido un hombre santo un hombre de Dios un hombre que ha buscado orar eso es San Juan de la Cruz por eso un gran amante de este santo ha buscado a Dios solo a Dios un hombre purificado por Dios por eso sufrió toda su vida 21 años y ya no tenía el afecto humano más común a nosotros un hombre toda su vida perseguido incomprendido pero ahí está su fuerza en Dios yo diría es uno de los mensajes centrales de todos los santos de las últimas épocas porque querramos o no queridos hermanos la presencia así física masiva de la iglesia está siendo en la deada más y más o sea un cristiano ahí está aquí en el Perú estamos viendo ya nuevamente como se quiere imponer la ley del aborto la ley del aborto es totalmente anticristiano totalmente opuesta al mensaje cristiano la ley de Dios dice no mates y no mate y mucho menos al inocente y el aborto es mata y mata al inocente eso es totalmente anticristiano que quiere decir esto que a muchos y los que están en el poder les importa un bledo la ley de Dios eso significa que el cristiano en cuanto cuestión social no está pintando y San Juan Pablo II en esto es claro y evidente cómo cambiar esta situación no se trata de lucha de una lucha social solamente no de eso no se trata quien va a cambiar el mundo son los santos pero tienen que pasar por la cruz pero una vida de verdadera santidad de unos hombres y mujeres que buscan realmente a Dios en sus vidas se me viene a la memoria las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI que también a los pocos días de ser elegido pronuncia estas palabras solo de los santos viene el verdadero cambio el verdadero cambio porque es lo que hace realmente feliz a la persona el encontrar a Dios el amarlo la frase de Benedicto XVI se comienza a ser cristiano por medio del encuentro con Dios esa frase que va que hoy se repite mucho San Juan Pablo II ya la decía ya la decía casi literalmente por eso su famoso testamento en aquella carta cuando al nuevo milenio y neunte que es como dicen el testamento espiritual de San Juan Pablo II es un llamado a la santidad a ser santos y ahí está yo les diría el gran digamos su amor de San Juan Pablo II a San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz es uno de los santos más maravillosos que ha tenido la iglesia más divinos un hombre de solo Dios Dios San Juan de la Cruz fue machacado también por las circunstancias por los hombres pero no devolvió amargura sino amor un hombre pacífico pacífico dulce y que experiencias de Dios no experimentó este hombre es lo que le llenaba yo diría eso es como el gran mensaje de este gran santo buscar a Dios buscarlo experimentarlo amarlo de ahí viene de ahí viene todo lo demás sino todo tipo de organización todo tipo de trabajo de apostolado todo tipo incluso de acción social incluso las marchas por la vida todo eso es secundario porque si el cristiano no aprende a llenarse de Dios amarlo y experimentar su amor lo demás es cáscara y lo demás no hace la iglesia no hace nada nada pidámosle a nuestra madre la virgen en San Juan Pablo II el papá del totus tus a la virgen cuánto la quiso desde pequeño desde pequeño María es el papá de la virgen de Fátima el que consagra a Rusia y ya sabemos lo que ocurrió después cuántas veces acudió a Fátima el papa pues también nosotros queridos hermanos tenemos una madre que sabe nuestra realidad pidámosle a ella todos los días acoger a este gran santo santo de hoy que también a nosotros en la vocación que nos toca a cada uno padre de familia madre trabajador religiosa sacerdote que a cada uno a cada uno luche por esto luche colabore con la gracia de Dios para amar a Dios y dejarse amar por él porque eso es lo que hace la iglesia si no mañana nos llega la hora y que queridos hermanos que podemos todo se acaba todo se acaba la alegría más grande es esta haber sido creados para poder encontrar a Dios amarlo experimentar y eso es lo que nos ha dicho San Juan Pablo II nada más queridos hermanos amén amén amén